El presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo supera los 120 millones de euros en 2017, lo que supone un 4,7% más que en 2016 y un 9% más que en 2015. Estas son las inversiones que más incrementan. El aumento de las inversiones destinadas a la protección del patrimonio histórico, un 16,35%, las destinadas a instalaciones y programas deportivos, con una subida al 76,16%, las actividades culturales de nuestros centros, que suben más de un 60%, y las destinadas a señalización turística, que se incrementan en un más del 73%. El presupuesto destinado al patrimonio cultural contará con más de 19,5 millones de euros. Destaca la puesta en marcha del nuevo programa Iniciativas por el Patrimonio, que se suma al ya existente Uno por Uno, dotado con casi 700.000 euros. Continúan las subvenciones para la restauración y conservación del patrimonio con más de 1.500.000 euros. Para potenciar la fijación de población en el medio rural, se contemplan intervenciones en las comarcas mineras y en los espacios culturales de Atapuerca y Las Médulas, además de dar un impulso a los caminos a Santiago. Y respecto al Camino de Santiago, vamos a elaborar en el plazo de un año un plan específico para los caminos de Santiago en la comunidad, con el objetivo de mejorar su señalización, la rehabilitación de zonas urbanas, la limpieza de caminos y su promoción. Un ambicioso proyecto que abarcará hasta el año 2020 y que estará dotado con 4 millones de euros que aportará la Junta de Castilla y León, cumpliendo con el acuerdo suscrito con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Los 900.000 euros de la presente edición de las Edades del Hombre Reconciliare o el Programa de Conservación Preventiva del Patrimonio son otra prioridad. Vamos a elaborar un programa integral de diagnóstico, priorización y actuación en materia de conservación de yacimientos arqueológicos, cumpliendo también con el compromiso suscrito con el Grupo Ciudadanos. El área de políticas culturales dispondrá de más de 45.700.000 euros. Una de las principales prioridades con la ejecución de este presupuesto es el apoyo a la generación de empleo en el ámbito de las industrias culturales. Y a lo largo del ejercicio presupuestario presente va a ver la luz el nuevo plan de industrias culturales y creativas, un eje vertebrador de la acción de gobierno en la materia que será objeto de consenso. Y este ejercicio se amplía la inversión de la última anualidad del plan con un total de casi 21 millones de euros. Constituyen un elemento esencial las ayudas económicas directas al sector que se mantienen tanto en el ámbito del cine, audiovisual y multimedia como en el de las artes escénicas y en el sector del español. El importe global de estas ayudas asciende a más de un millón de euros. El plan de lectura de Castilla y León tendrá una dotación de casi 13,5 millones, mientras que a los archivos se destinarán 4 millones de euros y a los museos más de 12. Las partidas destinadas al ámbito del cine contemplan más de medio millón de euros y la inversión en artes escénicas se acerca a los 2.700.000 euros. En materia deportiva, el presupuesto se incrementa un 9,8% respecto a 2016. El presupuesto destinado a las políticas deportivas se incrementa de forma muy significativa hasta alcanzar casi 19.400.000 euros, lo cual supone un incremento de más de un 11,5% sobre el presupuesto de hace dos años. También se incrementa el número de programas y la dotación de todos ellos. Al deporte en edad escolar se destinarán más de 3.500.000 euros y a las ayudas a federaciones y clubs 3.735.000 euros. Para la mejora de infraestructuras deportivas se destinarán casi 2 millones de euros. Para mantener el sector turístico como motor de crecimiento se invertirán casi 24 millones de euros, un 6,7% más que en 2016, con tres prioridades fundamentales. Consolidación de un crecimiento sostenible basado en la calidad, en el apoyo al sector para asegurar un desarrollo turístico equilibrado y el impulso de la competitividad de la oferta turística en Castilla y León. En definitiva, un turismo accesible, un turismo de calidad y un turismo internacional.